A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, 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 a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Arriba! 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 No, 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 no. Bueno, que fueron los buenos minutos, la tercera fecha, donde ganó el central 4-0, y por eso fue el nuevo central, se le fue el 5-0, con la otra raza, que fue la primera vez en la figura, que parece que la otra raza fue la segunda vez en el final. Bien.